¡Akramán! ¡Sol, Carla y Sacramón! ¡Sol, Carla y Sacramón! ¡Aspatalma, Akramón! ¡Sol, Carla y Sacramón! ¡Aspatalma, Akramón! ¡Venga el comienzo que sigan mago en pura agar! ¡Pura agar! ¡Pura agar! ¡Ven y que al mafiar osía! ¡Osía, osía! ¡Ven y que al mafiar osía! ¡Osía, osía! ¡Dian un concursíma! ¡Sama a la piccó máxima! ¡Dian un concursíma! ¡Sama a la piccó máxima! ¡Dian un concursíma! ¡Sama a la piccó máxima! ¡Sama a la piccó máxima! ¡Azma talma, aclamar! ¡Sor, carla y sacra amor! ¡Azma talma, aclamar! ¡Tanas ahí goli! ¡Azma talma goli! ¡Tanas ahí goli! ¡Azma talma goli! ¡Voy a ver que sí que me hagan pura gore! ¡Pura gore, pura gore! ¡Pura gore, pura gore! ¡Mérico al mafia o siar! ¡O siar, o siar! ¡O siar, o siar! ¡Ven calma peru, o siar! ¡O siar, o siar! ¡Yan unko, cusima! ¡Sabat al vicio, mayasima! ¡Yan unko, cusima! ¡Sabat al vicio, masima! ¡Yan unko, cusima! ¡Sabat al vicio, masima! ¡Tanas ahí goli! ¡Azma talma goli! ¡Nagerik matikotopon, guantagor! ¡Guantagor! ¡Guantagor! ¡Dactar que sí, eclat hay no! ¡Ami timbrosa cha cha! ¡Dactar que sí, eclat hay no! ¡Ami timbrosa cha! ¡Dactar que sí, eclat hay no! ¡Ami timbrosa cha! ¡Tanas ahí goli! ¡Azma talma goli! ¡Tanas ahí goli! ¡Azma talma goli! ¡Azma talma goli! ¡Que pimaraz compárale! ¡Nuncan Paulio, s rib哩! ¡American, gar Bugay,��ero, толpa! ¡Azma talma goli! ¡Que pimaraz compárale! ¡Nuncan partí-e! ¡Nuncan rock agarale! ¡Nuncan partí-e! ¡Que pimaraz compárale! ¡Nuncan partí-e! ah.. que buenas cosas gauran que buenas cosas gauran yo Lorda que MBK para world para world aacks para world ¡Gracias por ver el video!